Nosotros proponemos que una medida inmediata de nuestro gobierno municipal tiene que ser poner fin a la era combi, porque es un asunto de competitividad para la ciudad, es un asunto de contaminación, es un asunto de orden, es un asunto de seguridad, porque el caos vehicular está enganchado con la inseguridad ciudadana, pero sobre todo también es un asunto de defensa de la vida. Todos los días hay muertes, en la última semana han habido por lo menos dos combis que han producido muertes o heridos de granada. Anteayer dos mujeres mueren absurdamente en la avenida Salaberri, ayer han tenido que sacar con motosierras a otras mujeres y esto no puede seguir así. En Lima cada año hay 800 muertos y cada día 50 personas resultan heridas por accidentes de tránsito. No digo que todo sea asunto de las combis, pero son el factor determinante para el caos vehicular que existe hoy en día. A ver, ¿qué vamos a hacer con las combis? Porque por ejemplo cuando uno lee las noticias, lo que siempre se ve constante son los choferes que tienen los accidentes, todos tienen más de 10 o 15 papeletas, por ejemplo. Y vehículos que tienen 25 años. Es la única ciudad donde un vehículo de transporte público de pasajeros puede tener 25 años. En Ecuador máximo 10 años. Y yo le digo a los choferes, a los cobradores, a los microbuseros, vamos a poner fin a la era combis juntos. La municipalidad va a ser su principal socio. ¿Qué le vamos a ofrecer al chofer? En primer lugar, capital. Abriendo líneas de crédito que organismos internacionales como el CAF, como el BID, te lo ofrecen a crédito prácticamente cero si una ciudad como Lima decide cambiar su parque de automotor por vehículos no contaminantes. Lima tiene que ser la gran canalizadora del crédito. ¿Qué más te ofrezco? Te ofrezco darte una ruta, una ruta que te va a permitir manejarte con eficiencia y ganar buenos resultados. ¿Eso es una licencia que termine con las rutas informadas? Y una licencia de 500 rutas según los estudios que tiene la municipalidad de Lima, pero no los ha implementado, de 500 rutas tiene que haber solamente 202. Basta y sobra para Lima y eso es mejor también para el transportista. Para no estar en la guerra, en la locura de competir con otros. Y número tres, una licencia por 10 años, 15 años de plazo, a largo plazo y no de 6 meses como ahora, porque de esta manera no hay forma de ser sujeto de crédito. ¿Cuál es el objetivo? Reordenar la ruta de transporte, cambiar totalmente el parque vehicular, terminar con las combis y con las cústeres que tienen que hacer servicios en áreas periféricas, interdistritales, alimentarios, pero en las grandes rutas que son las avenidas, las carreteras, solamente pueden ponerse a circular omnibuses. Están reduciendo de esta manera un parque vehicular de transporte público de pasajeros de 25.874 unidades a solamente 8.750 unidades. Y estás atendiendo la demanda de los 13 millones de viajes diarios que se hacen en Lima metropolitana, de una manera segura, eficiente, ordenada, rápida y sobre todo puntual para el pasajero. El pasajero tiene que ser la prioridad y eso lo tenemos muy claro. Lima, como cualquier megaciudad, va a necesitar un sistema rápido de transporte masivo. Llámese metro, llámese trenes voladores, metropolitano, tren eléctrico. Tren válido. Tren válido. Se necesita. Se necesita y hay que continuar con esto. Pero en paralelo y más rápidamente hay que resolver el otro problema, porque en Lima o en grandes ciudades, llámese Nueva York, llámese Buenos Aires, el metro, estos sistemas masivos solucionan un porcentaje del problema que generalmente es minoritario en comparación al resto del transporte. Aquí se ha puesto la carreta delante de los caballos cuando tuvo que hacerse las dos cosas en paralelo, pero no se ha querido afrontar el problema de las combis. Entonces, en ese sentido, el metropolitano, primero que está divorciado del tren eléctrico, porque cada uno sigue su ruta, hay que integrarlos, se va a hacer a medias porque ahora va a empezar a funcionar solamente de Chorrillos hasta el centro de Lima, vale decir lo que eran los Icarus hace dos años y que han dejado de funcionar dos años para dar paso al metropolitano y va a tener 700 mil viajes diarios, de 13 millones de viajes que se hacen en Lima, 700 mil viajes diarios. Que está bien, está bien, pero ¿qué va a pasar además? Además, la ruta del metropolitano va a despejar, porque se supone que 400 metros a la derecha, 400 metros a la izquierda, ya no van a circular combis, micros ni nada. ¿A dónde se van esos vehículos? ¿A Marte? No. Se van a ir a otras avenidas, a otras calles y van a recongestionar esos sectores de Lima. Eso es cuando las soluciones se hacen a medias. Bueno, buena propuesta, pero el problema también son las encuestas, señor Iberico, o sea, una tercera opción aparece bien, lejana, porque Lourdes y Curi pues están acaparando todos los reflectores. Bueno, en ese sentido, qué bueno que en un espacio como este se den paso a las propuestas, porque las encuestas no miden propuestas, las encuestas miden personajes. Y ha habido una falsa polarización entre Lourdes y Curi. Lourdes y Curi son aves del mismo nido. Los dos son del PPC, los dos representan un sector derechista conservador, solo que uno representa un sector ligado estrechamente con la corrupción, como es el de Alex Curi, y el otro es el sector ligado a los grandes intereses bancarios, contra los que no tenemos nada, pero nuestra óptica está por otro, según la doctrina de nuestro propio partido Alianza para el Progreso, por cierto. Pero, ¿qué te digo de mi favor? Yo nunca he visitado la salita del CIN, no tengo al respecto que dar ninguna explicación ni hacer estridencias, todos conocen cómo he luchado frontalmente contra esa dictadura y lo seguiré haciendo, y tampoco tengo a nadie que, no necesito que nadie me quite los cataños del fuego.